Bueno, Ale, estamos en las ruinas de San Ignacio. ¿Qué me contás de todo esto? Así es, algo... uh, perdón. Un marco... Imponente. Imponente, tremendo, terrible. Entre la vegetación afloran las piedras, ¿no? No, y aparte, ¿cómo se mantuvo a través de los siglos? Porque esto data del año 1600, siglo XVII, estamos hablando. Estamos hablando, los jesuitas trajeron sus obras. Las manobras, bueno, fueron las pobres aborígenes, ¿no? Claro. Bueno, ahí les voy a mostrar un poquito lo que es el lugar, que tantas veces los veíamos en la tele, ¿no? Así es. Hoy estamos acá en vivo, ¿eh? Hoy estamos acá. En vivo. Día nublado, pero... Bien, dentro de un ratito se va a venir la noche, pero no importa, nosotros seguimos recorriendo. Yo bajé del micro y dale que va, ¿eh? Dale que va. Vamos. Llenamos la panza y seguimos. Seguimos. Bueno, amigo de los rieles, de los trenes, ¿cómo andan? Me encuentro en la provincia de Misiones, acá en las ruinas de San Ignacio. Estamos haciendo un recorrido que ahora les voy a mostrar bien de qué se trata. Bueno, llegó la hora de cambiar de provincia, por fin. Vamos a recorrer todo Misiones, ¿eh? Ahí vamos. Primera parte. Se viene, ¿eh? Me está agarrando la noche, mire. Vamos a ver ya. Vamos a ver ya.